¡Oh, está bonita! ¡Hola mis amigos de la pesca! ¿Cómo me les va señores? Bienvenidos hoy a una nueva aventurita con su compa Nicolás Domínguez de Pesca Andina. Hoy nos podemos ver como puede ver, estamos en el río grande, pero no, aquí no vamos a pescar. Asignosamente el río La Vieja es muy malo para la pesca. Ya les voy a mostrar a dónde los vamos a meter. Primero que todo estoy con el compa Dani. Ahí se está terminando de alistar, ya varios lo conocen de los vídeos, saben que con Dani he ido a muchos lugares vamos a pescar. Y bueno, les voy a mostrar para dónde es que vamos. Mientras les llego les voy contando señores, yo sé que he estado muy perdido el canal, casi seis, siete meses y no fueron más sin publicar vídeo. Yo creo que fueron más. Pero bueno, he estado viajando mucho, estuve pescando mucho en el Pacífico. La verdad pues estaba en una zona muy alejada, muy retirada, no tenía acceso a un computador para editar, eran muchos vídeos. Pero bueno, voy a tratar de, con lo que tengo guardado en el computador, después sacar algunos vídeos. Por ahora les muestro este pequeño paraíso señores, miren esto. De aquí para adentro, una espectacular quebrada que descubrimos hace unos pocos días. Y bueno, mientras vamos a darle como les digo de aquí para arriba y más adelante hay otra. Vamos a empezar a pescar con estos señuelitos, con estos pequeñitos crumbaits para la zabaleta. Y bueno, después vamos a esta, después vamos a ir a la otra y después vamos a rematar un rato aquí. Esto es un pozo muy profundo, a tirarle como un carneta de fondo, a ver si pegamos algún barbudo. Y pues por ahora señores, bienvenidos a nuestra nueva aventura. Como les digo, la idea es empezar otra vez a retomar el canal poco a poco y empezar a traer otra vez contenido aquí en la montaña. Recuerden, tengo tours de pesca ahora sí disponibles a todo nivel nacional. Estoy dedicado a lo que es la guianza y bueno, entonces los espero en nuestras próximas aventuras. Y quédense, quédense y nos vemos donde, nos vemos donde, nos vemos en el agua. pesca, 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 venga para acá mi niña. Vean los señores, cabalitica con crumbait, la ves, chiquita pero peligrosa. Esto mi niña Sigue creciendo Muy buenas señores Primera capturita Estamos como les digo Explorando una quebrada nueva Que conocimos hace unos días Y se ve muy prometedora Muy buenas Nada muy bien el señuelito señores Ya saben disponible en Traventure Fishing Muy buenas Llegamos a este espectacular pozo Vienen mucha detrás Vienen mucha chiquita detrás Yyyyyyyyyyyyyyyy Le hicieron un pique al Dani. ¡Pesquita! Las vamos encontrando, parece que se me soltó, hace un momentito se me soltó una buena y se me acaba de soltar esta. Acabo de coger esta, esta es un poquito más grande, aquí con el Fight Tiger, también comprado en Traventures. Proceder a liberarla. Aquí nomás, vea, listo. Fue más el enredo con el nylon, listo. Ahí se fue. ¡Uy, marica, la pegué, ve! ¿Sí, sí? Solo cayendo. ¿Sí que ya se? Marica, la cogí cayendo. El señor lo cayó y la cogió. Pero ya están, ya están comenzando a salir. ¡Uy, qué belleza el lugar que llegamos! ¡Uy, qué belleza el lugar que llegamos! ¡Esca! ¡Uh! ¡Uy, lo vamos a empezar a salir real! ¡Uy, qué pasa aquí! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Uy, qué bonita! ¡Muy buena, señores! la más grandecita del día hasta hoy, bien bonita aquí vean este hermoso lugar, linda con crumbait mini crumbait muy buena muy buena pesquita hoy señores explorando y conociendo lugares magníficos de Quindío recuerden que tú eres de pesca disponibles con pescandina quítale esto se lo saqué de la boca se lo saqué de la boca señores vamos a ver si vuelve y pica otra lo que estoy notando es que hay muy poquitas por pozo muy muy bello lugar señores salir a explorar definitivamente vale mucho la pena uno nunca sabe que se va a encontrar en la pesca muchas veces nos va a ir mal hoy ha estado duro pero ha valido la pena recorrer este bello paisaje y señuelito nadando muy bien ya saben disponible en Traventura de Fichil en Armenia por aquí por aquí a ver uff ahí era para que fuera la mordida ahí me lleva si quiere uy vea es un hambre típico envuelto y cuernos hojas de plata mira 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 hace poco que vienen a mi mira bueno señores yo creo que ya aquí paramos de por aquí por esa quebrada porque si no ya la bajada se hace eterna bueno por ahí viene Daniel alias Morcilla que es una historia que tengo que contarles con más tiempo pero solamente le resumo que yo a este hombre lo visto pero no le doy de comer ahí es donde lo ven y bueno señores ya salimos de la primer quebrada estuvimos un rato en el río tirando carnada pero realmente el río la vida es muy malo para para pescar hablamos con Dani eso que que uff pues yo he venido mucho tiempo y realmente la primera vez que vine sí le saqué pescado y la segunda ya no le volví a sacar nada tercera cuarta quinta no le volví a sacar nada entonces bueno pero sabemos que ahí de vez en cuando nos da la sorpresa y ya nos dirigimos hacia la segunda quebrada que vea y por ese potrero vamos a darle hasta el otro que es más grande de la donde estábamos y bueno vamos a seguir dándole con los señuelitos ay carajo con los crambates este salió muy efectivo el rosadito se le partió el paletón en un taponazo tuve un accidente laboral pero bueno ya saben disponible de traventura y fishing ahorita antes que llegue voy por unos que necesito para esta semana seguir pescando y ya saben señores tuve disponibles para el quindío para pacífico vallazolano para la zona de norcasia caldas y también para la zona de cundinamarca para pesca de trocha así que cualquier cosa me dejan en comentarios me dejan su número y yo les escribo quédense conectados nos vemos en el agua para que las vacas para que las vacas se sientan en casa lo reconozcan bueno llegamos a este parche aquí como este bosque y ya llegamos a la quebrada wow mera belleza señores vamos por otra sabaletica lindo lindo habemos llegado de aquí para arriba le vamos a dar para ir otras dos horitas más vamos con toda chiqui chiqui ah no no pero no está tan chiqui no no está tan chiqui uy carajo quieta mami quieta ya cuando ya la saqué el agua le da por joder ya listo ya ya te gané perdiste ya te voy a soltar listo ya doblete doblete epa se autoliveró y se fue los tiros prohibidos entre las ramas es que no se da la palichada quien no tire la palizada es gay uy ahí existe piquecito papi esos tiros los tiros prohibidos uy uy ah uy esto oh está bonita buena muy bonita muy bonita aquí en este pozo aquí en este hermoso pozo vea bella captura con creme y ya saben disponibles en traventos de fishing uh los señores salió de allí a esas ah se soltó salió de allí a esas esquinas una cabaleta muy bonita ahí es la propia cacería así bueno bueno mis amigos de la pesca les cuento que ya salimos ya estamos aquí en la vereda puerto samaria donde llevamos la moto y bueno pues como pueden ver ya saben este es el río de la vieja el río más difícil yo creo que Colombia para pescar realmente es un río que ustedes lo pueden ver ustedes lo pueden ver vean que es un río con muy buenas condiciones buena agua hasta está en muy buen color buenas piedras buena estructura y pues la que sí obviamente tiene contaminación pero no más que cualquier otros ríos y ya hemos encontrado peces entre aguas muy contaminadas y aquí no pica nada pero bueno hay que seguir insistiéndole porque sabemos que si hay buen pescadito tiene barbudo tiene picuda tiene otras especies paloma tiene sardinata entonces pues bueno hay que seguir insistiendo cuando menos pesamos se va a pegar entonces señores por el día de hoy fue un placer voy a esperar volver con los videos espero que aquí en adelante pues sigamos grabando con más ritmo como antes y pues nada señores una aventurita más ya saben tours de pesca disponible para Eje Cafetero Valle del Cauca Cundinamarca y Valle Solano Chocó nos vemos donde nos vemos en el agua chau